Y la que es Los reconozco, valoro y respeto Domingo 17 De febrero del 2019 Tenemos el día de El águila Espectral Puluk Men El sello solar maya Número 15 De los 20 sellos sagrados Disuelvo con el fin de crear Divulgando la mente Sello la salida de la visión Con el tono espectral de la liberación Me guía mi propio poder duplicado Soy un kin polar Transporto el espectro galáctico azul Soy un portal de activación galáctico Entra en mí Hoy finalizamos Aquí tenemos los Los portales de activación galáctica Finalizamos esa secuencia de 10 Continuamos En la onda encantada de la serpiente magnética Trece días Que se nos invita Faltan dos días más Se nos invita A elevar nuestra kundalini La mayoría todavía trabajamos Chakra raíz Instinto Sobrevivencia Etcétera Y el instinto es maravilloso Pero a menudo nos hace Reaccionar A las situaciones Inconscientemente Emocionalmente En vez de responder Conscientemente Es muy diferente Responder a reaccionar Cuando respondemos Y utilizamos la inteligencia emocional En esta onda encantada Y bueno siempre Que acción es la más adecuada Para la situación Porque en estos portales Es muy probable Que alguna situación densa Y Responder más A la situación El águila Men Es el sello solar Maya número 15 Aquí la tenemos El águila Y el águila Men Es la visión planetaria La visión terrenal El águila Nos recuerda La compasión Es el servicio Un excelente día Para brindar servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Cuando brindamos servicio A los demás Cada acto Se vuelve un acto De sanación Para la tierra Es la compasión Nos hemos deshumanizado Así nos han condicionado La mayoría Podemos ver películas De muerte Cosas así Y usarlo como entretenimiento ¿Verdad? Y realmente somos humanos Ser humano Un buen día Para ser compasivos Ayudar a alguien Que está Es menos afortunado Arrieros somos En el camino Andamos El águila También nos recuerda Que cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian de forma A menudo Cuando estamos En alguna situación Densa Es fácil Ver siempre Desde el mismo ángulo Cuando cambiamos La perspectiva Todo cambia En vez de enfocarnos La mayor parte Del tiempo En los problemas Ver las soluciones El problema Supuesto problema Situación Ahí está Ver las situaciones Y a veces nos quedamos Ahí como Hablando al respecto Dándole más fuerza Inconscientemente No nos damos cuenta Que En lo que nos Enfocamos Crece Si yo me estoy Enfocando en eso Por ley de atracción Llega Y luego no lo puedo Entender Practicar Ho'oponopono Una técnica Ancestral Hawaiana De una Chamana Que Morna Simeona Que Bueno Se ha adaptado La técnica Pero las cuatro Las seis palabras Que sanan Lo siento Perdón Gracias Te amo Repetirlas Yo la he utilizado Por años Últimamente Más Que nunca Lo había hecho Antes Y cada vez Me doy cuenta Lo maravilloso Que es para Cambiar nuestra Vibración Si estás pasando Una situación Densa Te cuesta Manejar tu mente Y nada más Es como una película Que tiene súper dramática Comienza a repetir Lo siento Perdón Gracias Te amo Lo siento Lo más que puedas Por cinco minutos Por un minuto Por tres horas Por lo más que puedas Y vas a ver Como todo cambia En verdad Cosas Literalmente Que uno no puede Creer Llegan a pasar Maravillosas Entonces bueno El águila Aspectado en sombra Nos puede costar Decir no Porque a menudo Nos podemos Preocupar más Por los demás Que por nosotros Mismos Disculpen Y nos hacen sentir Como culpables Aprender a decir no Cuando lo sentimos Una de las mejores Maneras para sufrir Es el tratar De agradar a todos Por sentirnos mal Cuando alguien Nos pide algo Y no lo queremos Hacer Como decirle no La mayoría cuando No queremos hacer algo Inmediatamente el ego Lo disfraza de no puedo E inventamos algo Ah es que tengo que ir A algo ese día O algo Inventamos Ser más asertivo Si es si Y no es no Y bueno El tono El tono 13 El tono 13 El tono 11 Acá está Numerología maya Las dos barras Y el punto Aquí lo tenemos Es la vibración De soltar De liberar Un buen día Para soltar Alguna situación Alguna persona Que estamos Apegados Para Disolver Creencias Que nos limitan No vemos las cosas Como son La vemos como somos Dependiendo Nuestras creencias Y bueno Cuando cambiamos Nuestras creencias Cambia nuestra vida Pero nuestras creencias Nos las han inculcado Hemos sido Totalmente Condicionados De una manera Domesticados A mucha gente No le gusta la palabra Pero es así Y no nos damos cuenta Con los programas De televisión Todos nos han hecho ver Entonces Es bueno Liberar En la cruz De oráculo Nos guía Nuevamente El águila Se duplica La energía Ya que La energía Del día Es la misma Que la energía Guía Y se Es más Intensa Nuevamente Cambiar La forma Que vemos Las cosas Y las cosas Cambian De forma Brindar Servicio Aprender A decir No Y bueno Ser más Compasivos El don Del día Es el Kinn Análogo Y es La energía De la semilla Espectral Bulucan La semilla Can Es el sello Solar Maya Número Número Cuatro De los Veinte Sellos Sagrados Mayas Glifos O arquetipos Aquí la tenemos Y la semilla Es representada Por el grano De maíz En la Cosmovisión Maya Alimento Sagrado Mesoamericano Y nos recuerda Que una semilla Es rica En nutrientes Y tiene El potencial Si se encuentra El terreno Fértil De romper Esas cáscaras Germinar Y llegar A ser Un árbol Antes de árbol Era una semilla Cuando nacemos Somos como una semilla Nuestra vida Es una oportunidad Para romper Esas cáscaras Germinar Y llegar A ser Realmente Lo que somos La mayoría No llegamos A ser Lo que somos Porque se nos Condiciona A no romper Las cáscaras Buscar La seguridad Constante Mucha gente Que trasciende Todos vamos A morir Pero no todos Realmente Vivimos Una cosa Es existir Comenzar a hacer Lo que amas Ahora es el momento De plantar La semilla De alguna intención De algún proyecto Algo Que tienes en mente Para llevarlo a cabo El quino El quino oculto Cómo Cómo desapego Cómo soltar A diario Se nos pide Que practiquemos Ciertas muertes Quizá Aceptar Un divorcio Una enfermedad Pérdida de un trabajo Y todo Ya la mayoría Ya la mayoría Nos cuesta Es desapegarnos Es practicar El desapego Hasta del desapego Mismo El poder Es poder Soltar Pero en sombra Estamos en realidad Nos puede costar Si no soltamos Esa relación Que ya Terminó su ciclo Y nos autoengañamos Ese trabajo Que ya no nos gusta Alguna amistad Alguna situación El enlazador de mundos Nos invita A transitar Alguna crisis Nos recuerda Que sin crisis No hay entendimiento Y que crisis Es igual La oportunidad El tono 3 O número 3 En malla Eléctrico Que le acompaña Es la vibración Del servicio Y nuevamente Bueno Con las águilas Dos águilas Y esto es Excelente Día para brindar Servicio A los demás Desinteresadamente El quina antípoda Que se encuentra A la izquierda Es un reto Un desafío Y es el reto Del día Es de la serpiente Espectral Muluk Chichan La serpiente Chichan Es el sello Solar Maya Número 5 Aquí la tenemos De los 20 Sellos sagrados La serpiente Chichan Y la serpiente Nos recuerda El Disfrutar De lo material Pero sin Apegos Nuevamente Bueno Tenemos el enlazador Del mundo Que es apego Disfruta Lo material Pero no te apegues Tu felicidad No depende De alguien O algo Es una decisión Personal Si no eres feliz Con lo que tienes Menos con lo que crees Que te falta Un buen día Un buen día Un buen día Para prestar atención Al cuerpo físico Especialmente Que estamos transitando La onda De la serpiente Nos marca un propósito Y un reto Prestar atención Al cuerpo físico Es el templo Del alma El cuerpo habla Dime que te duele Y te diré Quien eres Transitamos El año De la luna Cósmica Hasta el 26 de julio Estamos en una Intensa Purificación Emocional Sentir las emociones Y no consentirlas Y el tono cósmico Es trascendencia De creencias Aceptar el cambio Y vivir el momento presente La mayoría estamos En el pasado O en el futuro Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión Y en el futuro Preocupación En el castillo azul oeste Del quemar Que es la transformación Nuevamente grandes cambios Y a menudo Podemos sentir Que el cambio Produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Continuando En esta onda Encantada Otra escena Maya de la serpiente Que nos faltan Dos peldaños más Trece días En donde la serpiente Chichá Nos invita Realmente A aprender más A utilizar La inteligencia Emocional A responder Conscientemente A las situaciones Especialmente Densas de la vida En vez de reaccionar Inconscientemente Emocionalmente La mayoría Reaccionamos Y como una serpiente Si no nos gusta Nos dicen algo Atacamos Inmediatamente Responder ¿Qué acción Es la más Recomendada En esta situación? Prestar atención Al cuerpo físico Evitar Confundir Sexo Con amor Así nos han enseñado En las películas Y todo Todo es lujuria Básicamente Confundido Con amor La verdadera intimidad Es encontrar Alguien Con quien puedes Compartir Tus Miedos Tus ansiedades Etcétera Emociones íntimas Y miedo A que te juzguen Disfruta De lo material Sin apegarnos Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Un video De una lectura Como este Personal Que puedes ver Varias veces Es la ventaja De tener un video Retenemos 7 a 10% De lo que vimos Por primera vez Por eso que un video Vuelves a ver Y vas a ver Vas a integrar Muchas cosas Aparte Dos audiolibros Maravillosos Uno de dos horas Los acuerdos mayas Como los glifos Características Son valores Realmente Y bueno Se puede trabajar La energía en luz O en sombra También Conocerlas Y un De 8 horas Maravillosas técnicas Chamánicas Mucha información Maravillosa Todos tenemos Un chamán interior Conocen O sea Chamanes no nada más Son ciertas personas Especiales Que se cree Todos somos chamanes Y hay técnicas Que nos ayudan A ser Personas de más Sabiduría Si te interesa Eso Alguno de los cursos Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por tu atención Te reconozco Valor Y respeto Luz Paz Amor Salud Abundancia Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la queja Hay un Junacú Abundancia 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 Aquí con Abundancia Abundancia Que es una de las Deidades Mesoamérica Primarias Más antiguas Maravillosas La sabiduría En la queja En la queja Gracias.